hola hola amigos pues este fin de semana no no pudimos ir a hacer vídeos la verdad por cuestiones del tiempo ya llevamos casi dos semanas que está lloviendo de hecho todavía queda marca esta semana que viene todavía que va a llover y pues la verdad no se nos ha complicado en cuestiones para ir a hacer en los vídeos pero ya esperemos que hoy sabadito a ver si ya se nos controla el tiempo la verdad ya casi van tres semanas lloviendo y este como nosotros los únicos días que tenemos tiempo de ir a hacer vídeos son los sabaditos y pues son los días que ha estado lloviendo más ahorita por ejemplo hoy es sábado estamos a 26 de junio estamos a 26 de junio amigos y la verdad 26 y del 26 en adelante marca todo este toda la semana agua de hecho déjenme mostrarles un poco el tiempo para que vean cómo está no sé si lo hayan cansado se haya alcanzado a ver bien pero de hecho ahorita estoy aquí en la camioneta aquí y pues si se nos ha complicado de hecho pues sí siento que ya me hace falta ir a hacer mis vídeos ya siento que me que necesito hacerlo va porque eso me ayuda mucho a relajarme la verdad sinceramente me ayuda mucho a relajarme y ahorita pues de hecho le venía diciendo aquí a la familia que pues ya nos hace falta ir a hacer los vídeos porque este este ya lo necesitamos y este y la otra de que es lo que nos ayuda a desestresarnos también olvidarnos un poco de las cosas y de hecho este estoy pensando ir mañana domingo mañana 27 de junio este quiero ir voy a ver si se amanece lloviendo pues se me va a aguar de vuelta todo y si no pues nos veremos en la próxima semana espero y en dios si no vaya a llover para yo poder ir a hacer mis vídeos la verdad que que he estado checando el clima y me marca todavía para la otra semana toda esta semana toda esta semana después como les digo esta semana antes del 26 para atrás esto ha estado lloviendo y ahorita del 26 en adelante va a seguir lloviendo de este mes de junio 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 julio este así es que esperemos y el sábado nos haga un un rato si quiera que nos deje si quiera unas seis horas a partir de las seis de la mañana en a medio día si quiera para que yo vaya a hacer mis vídeos porque pues siento que ya me hace falta salir verdad y así es que pues vamos a hacer lo posible por subirles vídeos amigos y como les digo pues ahorita no hemos hecho vídeos porque pues completamente el clima está ha estado lloviendo demasiado ha estado lloviendo todos los días y este de hecho hace rato acaba de parar el agua pero ahorita vuelve a marcar agua así es que las nubes están moviendo muy rápido y de hecho acaba de salir el sol hace como una media hora acaba de salir el sol y ahorita ya se volvió a cubrir todo y así es que ya se ve que ya anda por ahí y empezando a llover pero pues esperemos que ya se nos componga el clima para poder ir a hacer los vídeos y no nos vamos a echar para atrás con nuestros proyectos que hemos tenido en mente de seguir subiendo vídeos que a veces se me baja un poco la autoestima de que pues se me está haciendo bien complicado agarrar suscriptores como les he dicho pues no no es fácil esto la verdad no no es nada fácil la verdad si le andamos batallando mucho con cuestión de los suscriptores porque pues no no este pues nuestro canal no es de que se sorprenda a lo mejor la gente o por lo que hacemos verdad sino que no no hemos sido todavía del gusto de la gente si es que pues es es algo que apenas empezamos y empecemos que y espero y sigamos pensando que vamos a seguir adelante y seguir motivado no nos vamos a desmotivar como les digo a veces me bajo la autoestima porque es bien complicado estar agarrar suscriptores no es nada fácil y este y pues vamos a seguir luchándole nosotros para poder hacer nuestros vídeos luchar y luchar por lo que nos gusta así es que nos vamos a echar para atrás amigos y no olviden suscribirse al canal de alain catalán y este y pues no se lo pierdan esperemos que siempre a veces en los no siempre pero a veces en los vídeos siempre digo esperemos y ya agarremos pronto va pero el chiste es echarle ganas a lo que nos gusta y vamos a ver si si éste ya podemos agarrar más suscriptores como les digo no 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 nos está haciendo nada fácil todo es este pues todo es cuestión de tiempo más que nada no yo me imagino que todo es cuestión de tiempo hay que tener mucha mucho este mucha paciencia para esto y pues esperemos que pronto así es que nos vemos muy pronto amigos y si no se puede esta semana nos vemos en la siguiente semana eso espero y no se nos hago el día completamente así es que chao 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 Gracias.